¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Ahora vamos a regresar a pescar, no más que eso, lo van a ver en el video de Nano Él lo va a subir antes que nosotros, me imagino Sí, igual ese ya vas arriba cuando ustedes vean este video para que ahí vayan a verlo Pero aquí no venimos a eso, aquí venimos a hacer competencia Ah, sí es cierto, ahí vamos a hacer un juego de clavados a ver quién es el mejor A mí me dicen que Nano es súper bueno para los clavados Sí, muy bueno para los clavados Es buen nadador Sí, sí, sí te claman seguido o no Ah, ya Nano, aquí podemos ser libres, nos agarramos de la mano ¿Por qué? Aquí es la zona romántica Agárrala de la mano Te agarro de la mano No No le gusta ¿Qué haces Nano? ¿Ya eres libre o por qué me vas agarrando? Que casi me caí a mí Es que aquí Nano se siente loca Se siente loca Es la bichota La bichota Me voy a comprar un hot dog Mario, me voy a morir de hambre si esperamos los pescados Mario, si te di una chicha y chao me invitamos un hot dog ¿Chin champú? ¿Qué? Mejor piedra, papel o tijera Sí, más piedra, papel o tijera Sí, más piedra, papel o tijera me invitamos un... ¿Quieres la salchicha? No, quiero un hot dog ¿La quieres tú o... Quiero un hot dog Quiero un hot dog ¿Ah? Si pierde él, te compro un hot dog Si pierdes tú, tú se lo compras a él A ver Si pierdo yo, te invito algo de 10 pesos ¿Cómo de 10 pesos? Tiene que ser parejo, ¿no? Ajá Pero vos vas a reunir la causa Ah Hay que jugarlo porque... Apuesta Todo por el hot dog Todo por el hot dog y por tu salchicha cruda Piedra, papel o tijera ya Ah Ah me está dando oportunidad Eres como... eres buenahomy ee Pafero, tijera ya Los... Sí Uno, uno La siguiente lo define Ganame en tu Dos un... Te voy ganando Te va ganando Ya le gané, ¿no? No, porque yo llevo una Soy de tres En México ya hay ganado, ¿verdad? Sí, en México ya hay ganado Yo también te voy a dar oportunidad Piedra, papel, tijera Ya Dos a dos, hoy sí Ahorita es la propia Esta es la final Ok, vamos Ya, me ganaste ya De perder A comer, porque los pescados van a tardar demasiado, Mario Sí, nada, sí Yo ya cumplí Probar tu Hot Top, tu premio Yo ya cumplí, Nando, tu premio Me dio oportunidad porque él también me dio chance Porque me había ganado la primera Sí, claro No, también entiende, Mario Que ya tenía ganas de salchicha Sí, es que tenía ganas de salchicha No entiende De una u otra manera Haces lo imposible, ¿verdad? Esta es la comida que más comemos Cuando vamos a trabajar en el solido El vikingo Ah, vamos a la próxima por un vikingo ¿Ya rico? Vámonos, Nando Hay que seguir el camino Vamos a seguir el caminata Porque está en el falda Caminar un poquito Vámonos Te queremos enseñar algo Que nosotros descubrimos ¿Cómo se llama esto? Aquí, esta es playa Mapa ¿Sumayapa? Sumayapa Sumayapa Playa Mapa, nomás es ese mirador Apenas lo descubrimos la otra vez Está chido aquí Para aventarte un clavado, Nando No, hombre Vengo agitado, güey Sí, es que está pesadita la subida Pero está muy bonito aquí Ni quiera, Nando Ya me canché Ya me dio miedo Ya me dio miedo, dices Ya casi llegamos Va a ser allá Pero ya me lo llegamos No te preocupes Fíjate, a Nando Nunca le habíamos mostrado Este lado de Vallarta, ¿eh? No, ese lado de Vallarta También allá donde ustedes me decían Que fuéramos a caminar Que nunca me llevaron Ah, también ese camino a Colomito Huevones, nos dice Huevones Pinche Nando No, tú no te levantabas Pinche Nando No te levantas Te levantas bien Es que hay Yo, miren Una vez ustedes me han ido a tocarme Vale, y mira, levantado Digo, así que no me echen a mi amor El Salvador a mí me decían El clavadista mejor del Salvador ¿Sí? Wow ¿Cuántos clavados te echas? En un día Yo me echaba como unos 20 ¿No te dieron un premio? Ya te quedó de una vez Nada más me dieron Una comida gratis Ah, ya me imagino Ahora sí, ya llegamos a la playa Aquí a Conchas Chinas Ahorita vamos a hacer un reto de clavados A ver quién lo hace mejor Vamos a hacer tres posiciones ¿Qué te parece? ¿Cómo? Uy Somos clavados Ah, exacto O sea, nos vamos a aventar Haz de cuenta, Mario De muertito o dormido Por ejemplo, dormido puede ser así Y debe de caer así en el mar Y que lo haga mejor Sí Solamente tres por cada uno Yo una Después tú Luego tú, la misma posición A ver quién lo hace mejor A ver Y después otra Ya ustedes van a calificar Ah, exacto Y pues Vamos, Paul Vamos porque La verdad aquí sí pican las piedras Sí, pican bien feo Yo estoy sorprendido de Nano De cómo le hace Para poder caminar descalzo En estas piedras tan picudas La primera posición va a ser dormir La primera Dormido Exacto Dormidito La pena ¿Por qué me va a ir primero? Ah, tú ¿Yo? No, un piedra, papel o tijera A ver más Aquí es una vez Hay que hacerlo Un chin-champu Chin-champu Ajá Chin-champu Chin-champu Ah, Mario ¿Se va primero? A ver A ver Piedra, papel o tijera Nano Piedra, papel o tijera Tengo una mala noticia Y para los suscriptores Porque vamos a cambiar de cámara Y el audio casi no se va a escuchar Pero ustedes van a apreciar Todas esas posiciones Exacto Cambiamos de posición entonces ya Así que vamos a cambiar de cámara Una, dos, tres Bien Y ahora sí ya cambiamos de cámara, Mario ¿Cómo va a ser el primer clavo? El primero Debes de caer aquí En seco Como que si fuera una cama O sea Debes de caer en el aire En posición como que si estuvieras dormido ¿Qué pasó? No puede subirse No puede subirse Ayúdalo, ayúdalo Ya, listo Échatelo Tú puedes Tú puedes Está bien, estuvo bien Así era como te decía, Mario Así la captaste Dale, Nano Dale, Nano Ya estás arriba Exacto Tres Dos Uno Dale Uy, qué rico A mí, a mí, dale Me duele la costilla, cabo A mí me duele la costilla Dale, Paul, dale Sin miedo Nomás te va a doler una costilla Es todo Dale, dale Póngate una bombita A ver, a ver, dale, dale Tú vas a poner la muestra Dale, bomba Dale, bomba Dale, Mario Yo voy, yo voy Yo voy a darle Dale, Mario, ahora sí Bombita, bombita Buena Buena Te salió bien Voy yo, Mario Dale, dale Bomba, bomba Oh, bomba Tú puedes Mira la ola Mira, mira Ahora sí, Paul ¿Cuál ejemplo vas a poner ahora? Dale, dale, dale Chico, nomás no te vas a hacer ¿Qué fue eso, Paul? ¿Qué fue eso, Paul? Ahí está Nano Ahí está Dígues tú de hacer el mismo que hizo Nano y yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad Y ahora te le di un sofocón más chido ¿Cuál es el pelo? No sé A ver, voy a ver si me sale a mí Te voy a poner el ejemplo, Paul y el niño Vas a ver, eh Mira ¿Qué va, Paul? A ver, tú sigue Dale, dale, dale Ahí te va San Pedro Ahí te va San Pedro Me dio cagón más chico No, me dio cagón más chico Todo lo ojo Ahora si va Mario ¿Cómo puede? ¡Oh! No sé, aquí entre los dedos salió mejor Pero es a mí ¡Ah! Vuelve a mí Envidioso ¡Vamos, eh! Adiós ¡Vamos, eh! Sonó un lomazo ahí, ¿eh, no? ¡Un lomazo! ¡El caberero lo revuelta! ¡Qué difícil! Bueno, vamos, ya es hora de salirnos. Ya ustedes van a poner la calificación. Y pues bueno, Paul, ya vamos a finalizar este video. Y ahora sí finalizamos este chido video. Fue una aventura bonita y pues divertida. ¡Supre bonita! ¡Ah, eso es chingrón! Nos divertimos muchísimo. Sí, exacto. Y recuerden dejar su like. Suscribirse. Activar la campanita. Y seguirnos en Facebook. Queremos llegar al 10.000. Ya queremos llegar al 10.000. Ya faltan poquitos. Faltan 3.000. Y también síganos ahí en Instagram. Y vayan a seguir a Nanonano. A Nanonano en YouTube. Y pues, Paul, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Y pues, esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima.